al que llegamos. ¿Cuál sería el pre-diagnóstico de este, Cecilia? El pre-diagnóstico se refiere a dos cuestiones así como muy generales. Una es la ambiental y la otra es de usos sociales de la Z, usos actuales de la Z, porque se hizo un relevamiento en torno a eso. Además, a eso se suman nuevos pedidos de uso o pretensiones de uso que, bueno, también han sido... Variados son los usos de esos, ¿no? Sí. ¿Recordás algunos de ellos, Cecilia, más o menos como para destacar antes de entrar directamente con los talleres? Porque ya, Claudia me está volviendo loco con los mensajes. ¡Que se hable de la Z, que se hable de los talleres de mañana! Claudia, gracias por mandar mensajes y estamos aquí tocando el tema, ¿eh? ¿Algunos de los pedidos que se hacen al respecto? Bueno, empiezo por el relevamiento de los usos actuales. Por favor. La Z se usa... Vija, cariño, lo dejemos afuera por un ratito. ¿No sabes qué? Sí, seguimos serios y eso no lo mencionamos en el estudio, pero sí, es cierto. La Z se usa para, bueno, para un montón de cosas que muchas veces tienen que ver con la economía familiar, con economía de subsistencia, como la pesca y la caza. Y bueno, además, por otro lado están los aprovechamientos forestales, que también son como generadores de empleo. Y a ver, otros usos de la Z son los recreativos, que hay un montón, y el deporte también, están así entre... ¿Desparcimiento? Sí, desparcimiento. Y a nivel deporte, bueno, ya saben que hay eventos, y además hay cosas que ocurren ahí recurrentemente, como salir a correr, ciclismo, pedestrismo, etc. Y eventos como el Tetra, que pasan por ahí, y cual más, bueno, en este momento no me estoy acordando, pero el rally, inclusive, este año, las carreras de caballos, que se están haciendo una vez al año, como todo gira en torno a la Z. ¿Vale? ¿Y cuál es que él gira mucho en torno a la Z? Por ejemplo, uno, digamos, es uno de los pocos lugares, o pocos lugares acá en la zona, o acá en la provincia, que vos tenés la posibilidad de decir, bueno, termino de trabajar, voy caminando, voy en auto, voy en bicicleta, tomar unos mates a un espejo de agua, con una diversidad de flora y fauna exquisita, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, al menos eso también es lo que es, a ver, el reglamento ambiental, que la calidad de paisaje en la Z, si bien la Z es muy usada, se mantiene, y a ver, en lo que refiere a lo ambiental también, está en buen estado, digamos, en ese sentido. Y lo ambiental, que es un tema que por ahí a veces uno lo relaciona directamente con lo que tiene que ver, digamos, con el suelo, la tierra, la flora, la fauna, lo ambiental está muy ligado a lo social también, ¿no? A las actividades que se desarrollan, como las que nombrabas vos, y también, por ejemplo, lo ambiental relacionado con gente que vive también a veces o tiene su función laboral en la Z. ¿Quién nos fue a buscar alguna vez hongos por ahí cerca, eh? No, 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 no digan esos hongos que se están imaginando de otro lado, para comer y para echarle al tuco, ¿eh? Exactamente. Hay mucha variedad de funciones ahí. Sí, sí, inclusive plantas medicinales, se sabe que se usa carqueja, etc. Ajá. Bien, con esto estamos hablando ahí. Yo sé que mañana... ¡Gracias!